hola chicas buenas noches hola hola vamos a ponernos nuestra cremita hidratante yolo y que me ha encantado mientras os vais conectando y me vais saludando me decís si me se me ve bien no va a cerrarla vale hola micaela guapa tanto tiempo no me pillas besitos guapa hace tiempo que no me ves entonces voy a cerrarlo vale chicas pues he probado el cuidado facial y estoy maravillada como deja esto la piel ahora me he puesto el hidratante como deja la piel la deja super y que me contáis chicas que estáis haciendo se me ve bien gracias y mirar mi piel desde que estén desde ayer que estoy utilizando yo lo y la verdad que es que me veo la piel súper suave los poros no hay por las arrugas parece que se están yendo estoy súper encantada chicas así chicas si me podéis compartir me ayuda es un montón vale vamos a poner primer ahora vale ya sabéis que el primer siempre antes del maquillaje buenas noches antonia guapa primer vamos con el primer gracias por compartirme que me ayudáis un montón primer voy a poner un poquito así ya sabéis que el primer va a hacer una barrera entre la piel y el maquillaje va a hacer que nos aguante muchísimo más así hola isabel y el maquillaje queda perfecto más este primer deja la piel super la verdad que a mí me encanta se me ve bien y sabe bien es que ayer se me veía raro me arrimaba y se ponía la luz más blanca cosas que pasa no la lourdes cuánto tiempo lourdes pues estoy encantada lourdes que sepas con el cuidado facial la bomba la bomba tienes que probarlo lourdes la bomba deja la piel divina es que no sé si apreciáis pero yo ayer era por la noche que me que me lo hice después del vídeo ya me desmaquillé y demás y era me tocaba la cara y era guau me miraba en el espejo y hacía qué maravilla vamos que hoy me toca estrenar base que se me ha acabado la que tenía vamos a sacarla gracias vamos a quitarla bien que está nuevita compartirme chicas vamos a vaciar el goterito que no lo había vaciado y cogemos la brochita y que me contáis que estáis haciendo de dónde me veis si no isabel la verdad que si yo lo noto un montón una pasada como que vale cuatro gotitas estoy poniendo vale mirar si se nota o es cosa mía que se nota claro que se nota y sabe el montón más te va a encantar vale luego ponemos corrector para iluminar vale hacemos así y vamos cambiando esta carita qué os parece esta es la yelet la que estoy utilizando cuando te llegue cuando lo tengas vas a ver isabel vas a estar encantada encantada cambiamos rapidito soy al niño de abajo llorar no sé si lo escucháis pero que me veo como torcida hoy me veis bien derecha en el medio yo me veo como torcida como que tuviera la silla más paulado que de normal aquí igual aquí igual isabel hasta ya de noche de hace tiempo oscurece estaba muy negro y oscurece pronto que ganas cuando vienes isabel hola daniel los pendientes faroles les llamas verónica se me van los comentarios por ahí de córdoba verónica la base es una pasada ya veis no he puesto corrector de momento no sé que te refieres con una vuelta pero no te estoy entendiendo nada no sé qué vuelta quieres la vuelta te la voy a dar yo a ti me parece qué paciencia los ojos ah los ojos vamos a poner primer de ojos hablando de ojos hola maria isabel para febrero bien voy a poner primercito de ojos hola nuri un poco me he pasado pero bueno lo repartimos me he pasado pues chicas estoy encantada con el cuidado la línea de cuidado facial nueva por mis ojos bellos gracias verónica estoy súper encantada como me dejó ayer la piel por la noche que me lo hice luego me he vuelto a hacer por la mañana y es una maravilla gracias isabel chicas compartirme por fin vale primercito vamos a sellar el primer y me voy a hacer las cejas vale con esta de sevilla y las demás te están esperando claro claro tienes que venirte ahora las cejas que ya veis que ni se me ven pues chicas os digo este es el mejor momento para empezar a trabajar en UNIP y os voy a decir perdonadme pero ya empiezo con la garganta y os voy a decir los motivos uno el primero y muy importante todos son muy importantes que podemos recuperar la inversión del kit ya sabéis que el kit está valorado en 327,50 se nos quedan 107 lo tenemos en 5 días en nuestra casa es este bolso que tengo aquí a ver si no se me cae es este bolso morado que lo habéis visto mil veces lleno de producto y ahora en enero desde el 1 de enero podéis recuperar el dinero ya las que cojáis el bolso ahora el 31 de enero ya os devuelven 27 euros para más producto y así cada 3 meses 27-27 solo por mantener la cuenta activa que es muy fácil mantenerla ya hay vídeos míos por aquí explicándolo otra razón muy importante os voy a dar la segunda para numerarlas la segunda razón para mí muy importante es que el 1 de febrero sale a la venta para clientas la nueva línea de cuidado facial Uology que la mía ya me la habéis visto ayer estoy buscando mi paleta cejas y muchas cuando habéis empezado después de que cuando os acordáis cuando salió el lanzamiento de la epic por ejemplo muchas si hubiera estado yo en el lanzamiento de la epic la epic es el rimel este que tenemos fantástico que te deja unas pestañas que alucinas fue también un bombazo cuando salió pues ahora tenemos otro bombazo mejor que el de la epic por eso es súper buen momento para empezar ahora con este bombazo porque somos la única empresa que tiene este tipo de línea de cuidado facial que podemos nosotras componer nuestras cremas según nuestro tipo de piel con los los principios activos por ejemplo os voy a poner este ejemplo para que lo entendáis esta crema os viene así pero ya visteis ayer en mi vídeo de ayer yo me hice el test para con mis preguntas para mi edad tal un montón de preguntitas súper fáciles de responder y se me recomienda tres principios activos que son los que yo agregué aquí ayer las que queréis ver mi vídeo está por aquí qué quiere decir esto que esta crema es específica para mí para mi edad para mi tipo de piel si yo tengo bolsas si yo no las tengo no es lo mismo yo que tengo 43 años a otra persona que tenga 30 y tenga la piel seca y tenga poros y tenga lo que ¿me entiendes? cada una de nuestras cositas que queremos solucionar ¿me entiendes? ya no tenemos que estar utilizando cuatro cremas porque para los poros porque para tal porque para cual lo tenemos todo en una ¿vale? entonces este lanzamiento pues es pionero entonces va a ser la bomba ya está haciéndolo ya está haciéndolo ¿qué más tenemos? vamos con esta ceja primero normalmente empiezo por la otra me ha dado por esta ¿qué más tenemos? que tenemos un curso totalmente gratuito de cuidado de la piel solo por coger el bolso o sea ya no es que lo tengáis que trabajar como hago yo en vídeos y demás que lo podéis llevar a vuestro ritmo de cualquier forma porque hay muchas formas de trabajarlo ¿me entendéis? pero ya simplemente por coger este bolso accedéis también a ese curso de cuidado de la piel más cursos de maquillaje o sea mejor imposible aparte aparte que yo lo que estoy buscando es chicas que lo quieran trabajar ¿eh? porque la verdad que os va a cambiar la vida igual que ha cambiado la mía aparte tenemos una formación ahora mismo con Eric Warren que es un experto en network marketing que está valorada en 6.000 euros y la tenemos gratuita simplemente eso ya para empezar es que es la bomba chicas la bomba o sea todas esas cosas y mucho más ¿no? pero así las más así fuertes que os cuento de enero son estas las más fuertes así importantes que tenemos ahora desde enero o sea ayer no me preguntáis me podéis preguntar se me ve blanca cuando me muevo ¿no? como ayer me podéis preguntar ¿y si? ¿y si no me va bien? ¿y si no vendo? y es que a mí me da vergüenza hacer vídeos hola clau guapa saludarme las que me veáis y no me hayáis saludado nunca que ya sabéis que a mí me encanta conoceros si estáis calladas no os conozco ¿vale? muchas me preguntáis ¿y si no vendo? ¿y si no? ¿y si no? ¿y si no? ¿y si no? el y si no no existe chicas la que no se lanza no prueba para ver si podemos o no podemos yo soy de las que lo cogí para uso personal os lo digo siempre y me encantó el producto bueno yo ya era clienta luego me cogí el bolso y luego decidí trabajarlo porque vi una oportunidad aquí enorme y en ella estoy veis que estoy aquí a mí me ha cambiado la vida y estoy cambiando la vida a muchas mujeres que es lo que quiero hacer con todas que probéis esto trabajar desde casa chicas sin horarios cuando queráis las que tenemos niños por ejemplo ya sabéis que cuando se ponen malos cuando al médico cuando tal sabéis el lío que es tener que trabajar con un horario y decirle a tu jefe no, que es que hoy no voy que es que tengo al niño malo que no tengo que llevar al médico no tengo donde dejarlos pues todo eso no nos pasa a nosotras entonces para mí genial y que tenéis que perder podéis pensar y si no me funciona y si no tal que tenéis que perder nada o sea no tenemos cuotas de mantenimiento y un y que nos da la web totalmente gratuita que es donde compra la clienta nosotras no vamos con paquetes para allí y para acá la clienta nos dice lo compra y encima es que el kit valorado en 327 euros que vas a tener un montón de producto que lo vas a utilizar tú o sea por 107 y encima que te van a devolver el dinero es que no empezar ahora y coger el bolso es de locos lo tenemos que tener todas o sea primero porque el producto ya es que es espectacular y luego por la oportunidad de negocio que hay aquí que os da miedo que yo entiendo que os pueda dar miedo y decir ay si esto ya os lo estoy diciendo pero coger el bolso y veréis que todo es empezar como todo en esta vida es como cuando vamos a por ejemplo a mí me ha pasado ahora ya no me pasa ¿no? pero igual cuando era más jovencita y iba a una entrevista a trabajo y ibas y ahora a una entrevista que miedo que vergüenza y que me van a decir y vas así pues todo en la vida es así hay un primer momento en el que estás nerviosa en el que te da vergüenza en el que ay pero al final haces y te desenvuelves o sea todo yo para mí es que es todo en la vida así nos vamos a dejar así ¿qué os parece? chicas a ver si tengo mi cepillito aquí te encantó para quitar el exceso un poco ¿qué os parece? vale y ahora vamos a ver con el verde quiero hacer algo con verde y aquí no la puedo abrir y vamos a poner un poquito de este también de este de aquí está bonito Verónica ¿te gusta? pues vamos a ello vamos a ello la verdad chica que es tal y como os lo cuento tal y como os lo cuento me perdiste Antonia ya estás aquí hola Dolores os he dado unos cuantos motivos para que penséis en todo esto que os estoy contando la paleta es que va genial esta y para toda la vida yo tengo dos y esto es para toda la vida esto mira que y la uso a diario yo todos los días hola Mari la voy a cerrar que meto el pincel donde no debo pues todas estas razones que os he dado chicas son para qué gracioso el muñequito Mari son para no pensárselo porque a las que os guste mira es que era falta experiencia yo no tenía experiencia yo no me sabía ni maquillar y he ido aprendiendo lo que sé poquito a poquito de redes sociales tampoco sabía más que publicar una foto o sea si hacía así compartía una foto mía ya está no sabía más y lo iba aprendiendo todo no soy experta en nada y se va aprendiendo tenemos formación constantemente online por Facebook ¿te gusta Isabel? pues te lo iba a preguntar te lo iba a preguntar luego hablamos vale así este colorcito así de tono transición ¿qué os parece? Rocío hola pues chicas solo es dar el paso y decir yo quiero ese bolso Nerea os digo cómo cogerlo os llega a vuestra casa disfrutáis de todos los productos os meto en todos los grupos de formación que vais a alucinar os va a encantar y vais a decir ¿por qué no lo hice antes? porque así me dicen muchas de las que ya están ¿por qué no lo hice antes? voy a aprovechar de esta súper oportunidad voy a abrir el verde hola la victoria verdecito este de aquí este que los toco todos luego los tengo todos marcados de uñas los colores este es muy bonito hola Judith se me ve blanca por momentos ¿no? chicas decirme según me acerco no me voy de fiesta Antonia yo casi no salgo de fiesta ya una vez o dos al año ni en noche vieja salí me quedé en casita más bien ya pocas veces salgo ya soy mayor ya dejo que salga mi hijo no, no Isabel gracias Ana Vitoria gracias Dolores darle al botoncito chicas a ver si llegamos a 50 venga darle darle últimamente Facebook nos notifica nos avisa está todo loco todo loco si me compartís me ayudáis un montón y además ayudáis a otras mujeres que igual no me pueden ver porque no pillan el vídeo que las pase por ahí y porque vosotras lo compartáis hay más mujeres que puedan ver esta oportunidad estos productos le voy a dar luego un poco de dorado también ¿qué os parece? a ver cómo queda me lo estoy inventando no lo he hecho nunca así ¿qué os está pareciendo? ya se acabó dice Antonia tampoco sale Antonia yo no yo a ver si me apetece salgo si no no pero ya me estoy volviendo un poco casería ya me da más pereza muy bonito los colores eso eso al botoncito chicas darle venga y ponerme hecho y darme corazoncitos lo que queráis darme que yo lo recibo todo mira cómo me dais gracias por los corazoncitos chicas ahí veo ahí veo corazoncitos los que vuelan si este pincel va genial brochita pincel ¿cómo lo llamáis? yo brocha llamo a las grandes pincel hay gente que le llama brocha todo pero yo no todo brocha todo pincel son muy bonitos son muy bonitos y hace tiempo que no utilizaba verde luego ya con el corrector arreglamos por ahí vale voy a coger el dorado de los nuevos y luego ya vemos qué más este de aquí este con este que lo voy a humedecer con este así mirad con spray fijador ya sabéis que yo con spray fijador lo humedezco si la verdad que este pincel va genial es el nuevo lo sacaron en enero creo sí en enero y ya lo tengo antes porque me lo gané porque yunique nos regala un montón de cosas siempre a las presentadoras eso es otra cosa mira se me ha olvidado uno de los beneficios de ser presentadora de yunique que siempre nos tienen detallitos siempre detallazos como por ejemplo ahora las presentadoras hemos cogido la nueva línea de cuidado facial y nos han regalado este bolsito aparte de que lo cogemos todo con descuento chicas del venta al 30 siempre siempre el bolsito un turbantito una toalla más felillo y el necesario es que mirarlo chicas mirad como viene mirad con sus cremalleritas para meter todas nuestras cositas nos vamos de viaje nos lo llevamos todo aquí dentro y es súper grande mirad blanquito lo que no sé es lo que me va a durar blanquito mira ya lo he tocado y lo he ensuciado porque tengo las manos luego lo limpio le he dejado mis dedos y le he dejado mis dedos luego lo limpio hay que lo tiro así luego lo limpio vamos a seguir que os parece el bolsito pues esas las que las que os cojáis el kit ahora el del bolso morado lo tenéis un mes para cogerlo también o sea está genial os podéis coger ese con todas las con todas las cremas nuevas con descuento y ya cobrando vuestra comisión ¿qué más queréis? ¿qué más queréis? a ver si los dejo iguales a ver si los dejo iguales y pues queda muy bonito el verde con el doradito ¿qué pensáis? vamos a dar un poquito más ¿dónde me he dejado el pincel ahora? aquí muy chulo dice Antonio a darle con este divino si queda bien para que no se noten los cortes hay que hacer aquí hoy rime el negro ¿no chicas? ¿cómo lo veis? buenas Jessy aquí noche ya no sé cuál será pero las 9 y 20 no tengo reloj no obviamente ya pueden ser tranquilamente o 9 y media ¿no? vamos a poner corrector para iluminar y así tapamos un poco la ojera y luego ya hacemos la parte de abajo el rimel y demás ¿vale? vamos a echar así mismo este corrector lo tenéis que tener todas lo tapa todo chicas siempre os lo digo hasta tatuajes y me he puesto más de lo que necesito ya veréis ¿veis? es que con una gotita cunde súper concentrado y lo corregimos lo que nos hayamos bajado de aquí el ojo hola Alicia guapa aquí en este me he puesto más que en el otro corrector aquí las 4 dice Jessy ahí es tarde sí ahí es la tarde aquí ya es de noche bueno ahora con la blending arreglamos todo para que se quede asentadito la voy a humedecer que la tengo seca mirad como lo veis y en la parte de abajo vamos a poner verde también ¿no chicas? ¿dónde voy tan guapa? a casita gracias Dolores gracias Alicia no voy a salir ya salgo por las tardes chicas por la noche raro raro que yo salga por la noche eso sí en Madrid salimos chicas todas las que vayamos a ver si salimos ¿sí o no? ¿quién va a venir a Madrid? que salimos bien asentadito para que no se nos queden las arrugillas y a mí lo que me gusta es luego sellarlo ¿vale? el corrector hola María Jesús lo vamos a sellar y ya hacemos la parte de abajo con polvo translúcido ¿vale? ya sabéis que yo lo utilizo mucho gracias por los corazoncitos hace frío de noche bueno aquí hace frío de noche de tarde Dios que soy una friolera soy una friolera pero ahora de noche hace más dicen que van a bajar las temperaturas todavía más por aquí por el norte pues debería hacerlo enseñar el bellezón que soy ya lo enseño durante el día ya voy por el día voy y vengo verdecito estoy dando ¿vale? chicas ya he salido mucho ya estoy mayor ahora sale mi hijo yo me quedo esperándole en casa hasta que luego hasta que luego entrar toca ellos el turno de la noche queda chulo así máscara de pestañas vamos a poner la negrita con espejito su silla vamos a quitarnos cosas del medio que tengo todo por aquí ya vamos con eso a ver si me veis si no me tapo ya con la máscara ya con la máscara pestañas lo cambia todo chicas esto y aquí también nos vienen sombras nos vienen las dos máscaras de pestañas nos vienen un montón de cosas para que os fijéis la diferencia ahora tenemos en enero en promoción una paleta de cuatro que sería como esta así estas que se cambian los colores una paleta de cuatro una máscara de pestañas hola y un splash elegir los colores de todo esa es la promoción que tenemos en enero y tiene un descuento de treinta y algo euros treinta y cuatro creo que eran si no me equivoco sale setenta y ocho euros son tres productos pero en el bolso morado con todo lo que os he dicho que tenemos cursos cursos de cuidado de la piel cursos de maquillaje todo lo que os he ido contando antes aparte en el bolso lleno de productos estos son tres lo que os he dicho es en el bolso vienen doce productos por ciento siete es decir de setenta y ocho a ciento siete mirad la diferencia si compensa este mes o no y encima el día treinta y uno os devuelven veintisiete euros para más producto hola patricia ya me apetece salir por de la noche en casita la máscara de pestañas es la bomba ya sabéis os viene un serum de pestañas también iluminador viene muchas cosas en ese bolso y es como digo yo el bolso que te puede cambiar tu vida y estar pensando estar pensándolo pues no compensa porque os vais a quedar con la duda de y si lo hubiera hecho os estoy tapando igual y si hubiera hecho caso a esa chica que lo contaba yo por eso empecé porque no iba a quedarme con el easy lo hubiera hecho no como se nota que si mirar uno y mirar otro lo más es que encima para las personas que tenéis alergias en la piel y demás chicas estos productos van genial son de base natural sin químicos sin parabenos que me quedo callada yo pero me podéis escribir ahí me hice un puntito negro ahora me lo quito cuánto cuesta el bolso 107 euros pero está valorado en 327 te llega a tu casa en 4 o 5 días y el día 31 ya de enero si lo coges ya te devuelven otros 27 euros para más producto con lo que conlleva todo lo que he ido contando antes que te dan tu página web gratuita puedes trabajarlo como yo o beneficiarte de descuentos siempre ¿vale? Nicoleta ¿de dónde me ves? me suena tu nombre yo no sé si he hablado más veces contigo ya vas a entrar al súper claro que allí es una hora antes Lourdes todavía está abierto aquí ya estarán cerrados vale Lourdes guapa besito Madrid pues mandame un mensaje y te explico todo mejor pero bueno en este vídeo está todo muy explicado si lo ves desde el principio estáis concentradas pero sí Nicoleta yo te recomiendo que te lo cojas ya de ya porque como esta vez lo tenemos no lo hemos tenido nunca 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 ya es que solo el que nos devuelva los 27 euros el 31 de enero más que cada 3 meses te van a ir devolviendo otros 27 27 hasta hacer los 107 más que vas a tener cursos todo lo que he contado desde el principio del vídeo las que no lo cojáis chicas estáis cometiendo un error hola Verónica buenas noches a ver si me ponen por aquí mi teléfono y me mandas un whatsapp si quieres pero yo creo que he hablado más veces contigo me suena me suena o es otra chica que se llama Nicoleta no lo sé porque me escribís muchas muchas preguntándome por esto la que tal hay que deba ahí un poquitín ya veis nada arreglado entre ahora mismo ah vale pero yo creo que he hablado más veces contigo me suena tu nombre mucho tú estás esperando tu bolso ve chicas Verónica ya se ha cogido el bolso cuando te llega vas a alucinar Verónica vas a alucinar para lunes o martes muy bien ya nos contarás vale ya nos contarás vamos a a ver como me lo veo yo más de cerca es que estoy lejos del espejo hablamos mira aquí tienes mi teléfono arriba de tu mensaje Nicoleta me puedes mandar un whatsapp y las dudas que tengas yo te las resuelvo a ti y a todas las que queráis bien vamos a poner colorete lo primero ¿no? apuntaros ahí mi teléfono me llamo Nerea a las que no lo sabéis coloretito qué ganas no me extraña yo estaba igual yo cuando pedí el mío estaba deseando que me llegaría bueno todo todo cada vez que pido algo estoy deseando que me llegue como si fueran los reyes para un niño igualito 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 pero mientras me sello todo os voy a dejar os voy a dar a elegir a ver que me decís vosotras este mirad este splash es metálico es marroncito metálico mirad me pongo este el metálico ponerme las que queráis el metálico ponerme el metálico me pongo este miradlo que es así más oscurito que el siguiente que os voy a enseñar este el oscuro ponerme el oscuro y ahora os enseño el que es más clarito este el clarito decirme metálico oscuro o el clarito cuál me pongo chicas a ver si me ayudáis si no elijo yo mientras me voy sellando con polvos traslucidos todo y me pongo iluminador vale decirme cuál si no elijo yo porque como tardan los mensajes me llegan más tarde de lo que cuando lo escribís sellar como a mí me gusta el clarito dice Nicoleta vale a ver quién gana chicas ha empezado Nicoleta me gusta sellar con polvo traslúcido porque veo que queda más natural todo no el colorete ahí solo no lo veis queda más natural el oscuro dice Daniela a ver el que queráis hola la Mari el oscuro el claro o el metálico el oscuro gana el oscuro ir controlando a ver quién gana por si me pierdo algún mensaje el metálico el oscuro va ganando el oscuro ¿no? quién más venga dice quién más dice de momento el oscuro voy a poner iluminador a ver que este es el colorete este este viene también en el en el bolso este en el kit para limpiar el clarito y el metálico van dos metálicos tres claritos y los demás oscuros ¿no? y iluminador este es divino chicas mirad no sé si lo apreciáis oscuro y el último mensaje que veo va a ser que me pongo el oscuro clarito oscuro pero os estáis repitiendo las mismas pero no vale ¿no? el oscuro me parece que me voy a poner ¿vale? chicas el oscuro vamos con el oscuro este de estos os viene también en el kit ahí viene además el pincelito súper bien con la forma así ¿cómo se llama? el iluminador este es el Benevolet eso es el corrector no este es iluminador Antonia ¿qué precio tienen las paletas de los ojos? no sé a cuáles te refieres Verónica tenemos de varias tenemos de estas estas y tenemos de las que son que personalizamos nosotras que se van comprando sueltas y las metes en la paleta ¿qué te pasa Nicoleta? mirad que bonito de nada esas ahora que tú ya tienes tu página web Verónica lo puedes ver todo ahí además a ti te sale con descuento porque ya eres presentadora solo estás el clarito querías el clarito Nicoleta te lo enseño os voy a enseñar a los otros dos igualmente ¿vale? para que no se enfadéis había ganado el clarito es muy bonito este también ya no sé había ganado al oscuro ¿no? yo creo que sí decirme así me he cogido yo lo oscuro así porque sí yo creo que había ganado en lo oscuro son muy bonitos súper cremosos aguantan un montón chicas están hechos de base natural estos en concreto llevan cera de abejas o sea que no estamos metiéndonos plomo ni porquerías ahí dentro que nos las chupamos os voy a enseñar el clarito para que no se enfadéis conmigo mirad el clarito me lo voy a poner aquí es muy bonito también ya lo he utilizado más veces este en vídeos este es el clarito Nicoleta mira que bonito claro Verónica y ahora os voy a poner el metálico que os había dicho que este ya no sale en la web este metálico es muy bonito mirad este y el clarito pero de estos creo que tengo alguno yo en casa o sea que las que queráis si queréis alguna este me decís y os lo envío a vuestra casa ya ya no que es de noche pero la que queráis pues eso es es muy bonito el clarito Nicoleta sí la verdad que sí míralo este pues eso es que os ha parecido gracias por compartirme gracias por compartirme por acompañarme por acompañarme que sin vosotras esto no sería igual no se enfada nadie muy bien Antonia los dos menos el metálico sí los otros dos son los nuevos gracias Nicoleta gracias Dolores muchas gracias chicas los dos el clarito y el que llevo puesto sí son de los nuevos el metálico ya sabes que no gracias gracias Noe aquí tenéis mi teléfono chicas y me preguntáis lo que queráis ah y os puedo hacer también el el test para ver qué tipo de piel y qué es lo que necesitáis sin ningún compromiso mandarme un mensaje que yo os lo hago a ver lo que se os recomienda para vuestra piel gracias María Jesús mandarme un mensaje que os lo hago yo son cuatro preguntitas me las respondéis y os digo pues necesitas esto esto lo que os recomiende que está genial la verdad vale chicas gracias chicas me despido vale mañana más Y ya está.